Vaya, vaya, vaya Mira como gozan las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mira como bailan las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Mira como bailan las muchachas colombianas También ellas bailan, gozan y bailan con ganas También ellas bailan, gozan y bailan con ganas A la camino, diablo Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Ajá Mira como gozan las muchachas de la costa También ellas bailan, esta gaita tan sabrosa También ellas bailan, esta gaita tan sabrosa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa Vaya y tu mapa, vaya y tu mapa, vaya y tu mapa